Andercel, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión turca, está pasando por momentos muy difíciles ante los medios y sus fans últimamente. El famoso actor salió a la palestra con la tensión que tenía con su madre, y esta situación causó gran repercusión en las redes sociales. La declaración de Andercel, ya no soporto las palabras de tu madre, atrajo gran atención tanto de los medios como de sus fans. Andercel ganó una gran base de seguidores al aparecer en exitosas series de televisión como Gunesinkzlar, Asklaftan Understanding y Senkalkap. La bella actriz suele hablar de su vida privada y de sus éxitos profesionales. Sin embargo, la reciente tensión con su madre reveló lo difícil que está pasando Andercel en su vida personal. Andercel llamó la atención con las declaraciones que hizo sobre la tensión que tenía con su madre. Las constantes críticas y presiones de su madre hicieron que Ande se desgastara psicológicamente. Esta situación provocó que el famoso actor viviera momentos emotivos y finalmente se reveló diciendo, no soporto más las palabras de tu madre. Este incidente afectó profundamente no solo a los fans de Andercel, sino también al mundo de los medios. Esta afirmación de Ande hizo que mucha gente pensara en las relaciones familiares y las dificultades de ser famoso. La presión de ser una celebridad y estar constantemente en el centro de atención también puede afectar negativamente las relaciones familiares. Los mayores partidarios de Andercel durante este periodo difícil fueron sus fans. Los mensajes de apoyo para Ande llegaron a las redes sociales y sus fanáticos afirmaron que estaban con la famosa actriz. Esta declaración de Ande recibió un gran apoyo de sus fans y se apreció la firme postura de Ande. Este vídeo analizará en detalle la tensión que vive Andercel con su madre y los efectos de esta tensión en la vida de la famosa actriz. Esta tensión que Ande experimenta con su madre da pistas importantes sobre los éxitos profesionales de Ande y las dificultades en su vida personal. También proporciona información importante sobre la presión de ser famoso y cómo afecta las relaciones familiares. La tensión que vivió Andercel con su madre, primeros detalles. Andercel, una de las actrices de éxito del mundo de la televisión turca, últimamente ha salido a la palestra con los problemas de su vida privada. Especialmente la tensión que experimentó con su madre hizo que Ande pasara momentos psicológicamente difíciles. La relación de Andercel con su madre y los problemas en esta relación salieron a la luz con las últimas declaraciones de la famosa actriz. La declaración de Ande, no soporto más las palabras de tu madre, reveló cuán grande era la tensión dentro de la familia. Andercel tuvo una relación estrecha con su madre desde su infancia. Su madre fue una de las mayores defensoras de Ande en su carrera. Sin embargo, recientemente empezó a tener serios problemas en la relación con su madre. Las constantes críticas y presiones de su madre hicieron que Ande se desgastara psicológicamente. Ande intentó ocultar esta situación durante mucho tiempo, pero finalmente, incapaz de soportar las constantes críticas y presiones de su madre, compartió esta tensión con el público. La madre de Ande siempre había apoyado a su hija para que tuviera éxito en su carrera. Sin embargo, con el tiempo, las expectativas y críticas de su madre se convirtieron en una gran presión para Ande. Las constantes críticas y las expectativas perfeccionistas de su madre comenzaron a sacudir la confianza en sí misma de Ande. Esta situación provocó que Ande tuviera dificultades tanto en su carrera como en su vida privada. La tensión que Ande Ercel experimentó con su madre no sólo afectó el estado psicológico de Ande, sino que también afectó negativamente las relaciones dentro de su familia. Esta tensión que vivió Ande con su madre creó un gran malestar en la familia. La hermana de Ande, Gamze Ercel, y otros miembros de la familia pasaron momentos difíciles en medio de esta tensión. Ande Ercel intentó ocultar esta tensión con su madre durante mucho tiempo. Sin embargo, las constantes críticas y presiones de su madre hicieron que Ande finalmente compartiera esta situación con el público. La declaración de Ande, ya no soporto las palabras de tu madre, atrajo gran atención tanto de los medios como de sus fans. Esta declaración reveló cuán psicológicamente difícil era Ande y cuán dañina era su relación con su madre.